Imagina que despiertas todas las mañanas y tu hogar es una coladera. No, no es la trama de una película. Son las mañanas y los días de habitantes de la colonia Penipac de Tuxtla Gutiérrez que habitan sobre la cuarta sur y 18 poniente. Es que en la habitación de la planta baja donde yo vivo, si quieren constatarlo, allá adentro está en el patio, ya está inundado. El patio pequeñito que hay. Ahí flotan las heces ahí y la porquería y la cochinada y el olor nauseabundo que sale de ahí. Y ya está próximo a taparse también el baño porque ya hace rato que entramos está comenzando a salir ya en la alcantarilla del sanitario. Personas de esta habitación frente aquí donde estamos son tres familias. y de ahí para arriba como que creo que hay otras dos, pero no han venido. Aquí se presenta el problema porque es la parte más baja y ahí está rebalsando. Seguramente después si sigue así también les va a afectar a los que están más arriba. Sí, es una terrible pesadilla. Viven en medio de las aguas negras debido al colapso del drenaje en la zona, que desde hace más de dos años se empeora con las lluvias. El servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad está enterado, pero asegura que no cuenta con recursos para darle solución a una problemática que se vuelve un asunto de salud pública. Reiteradamente este servicio de drenaje ha presentado fallas desde hace como dos años a la fecha. Vienen los del mapa y al parecer son paliativos que le dan nada más, porque como a los cuatro, cinco, seis meses ahí está otra vez el problema. Bueno, pero no había llegado a tal extremo como en la actualidad, como ahora, de que ya de plano está, nos dijo el ingeniero, el director de saneamiento, que ya está colapsado. Si nos dieran permiso, súbelo ahí a romper, sondearlo previamente hasta donde esté exactamente, porque ya no pasan las varillas, ellos mismos metieron sus varillas y ya no pasan, hasta ahí se quedan, entonces romper ahí para darle fluidez a toda esa agua náusea. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.